Desde esta semana fue habilitado el corredor humanitario para que los estudiantes universitarios regresen a sus lugares de origen en el departamento de Arauca. Los primeros en hacerlo fueron los de la ciudad de Medellín. Decirle a los estudiantes universitarios, a los familiares que hacen presidio en el departamento de Arauca, que la gobernación de Arauca, a través de Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte, logró gestionar y autorizar y abrir el corredor humanitario para los universitarios que hacen presencia en otras ciudades del departamento. Decirle que el compromiso de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo, inicialmente iba hasta obtener el permiso para este corredor humanitario. Es decir, el gobierno Construyendo Futuro ha venido cumpliendo con cada uno de sus compromisos frente a nuestros jóvenes universitarios. El secretario de gobierno departamental confirmó que el gobierno nacional autorizó este corredor humanitario. Ya está autorizado, quiero decirle que el día jueves en las horas de la tarde tuve reunión con el ministerio, con los ministerios anteriormente nombrados y efectivamente nos autorizaron el corredor humanitario. Procedí a comunicarme con los estudiantes en cada una de las ciudades principales donde están y les expliqué que ya, y les informé que ya estaba dado el corredor humanitario. De igual manera, el día sábado me reuní con el señor gobernador de Arauca y por orden de él mismo iniciamos las acciones de tipo administrativo con la finalidad, Carlos, es importante aclarar, de ver si podemos obtener los recursos dentro del departamento para ayudar a estos jóvenes en la parte económica para su traslado. Sin embargo, el día de hoy, lunes, estaremos haciendo las gestiones administrativas necesarias para obtener el permiso y hacer los traslados presupuestales del caso, si la ley no los permite. Las aerolíneas nacionales también están interesadas en realizar los vuelos humanitarios para los estudiantes. Existen aerolíneas nacionales que en este momento le han presentado propuestas a los estudiantes universitarios para que miren cuál es la propuesta más favorable y cómoda económicamente hablando y puedan retornar a la ciudad de Arauca, al departamento de Arauca. De igual manera, existen empresas de transporte terrestre con las cuales están negociando los estudiantes el tema de transporte. Las aerolíneas están dispuestas a dar un valor cómodo de los tiquetes aéreos a los padres de familia. Esa es la idea, la verdad, esa negociación la están haciendo directamente los padres de familia y estudiantes con cada una de las empresas, pero la idea es que encuentren lo más favorable para el bolsillo de los araucanos. Los estudiantes universitarios que se encuentran en la ciudad de Medellín hoy regresarán al municipio de Arauquita.